Música En esta escuela se conjugan muchos esfuerzos Lo primero que hay que destacar es la innovación Es una escuela distinta a todas las escuelas que tenemos en el país Una escuela realizada por TAGMA con el apoyo de Unilever Nosotros accedemos a la población de las escuelas Llegándole con la tarea educativa, preventiva y asistencial Primero que nada se forman promotores de salud Se hace toda la parte educativa Después se les reparte folletería a los chicos Cepillos, pastas, toda la parte educativa Y luego se comienza con la asistencial Esas escuelas, tenemos la misma modalidad de atención en todas las escuelas Terminamos una escuela y continuamos con otra escuela Se van dando las altas Generalmente tenemos buena respuesta Porque los padres, como hace muchos años que estamos Desde el año 2007 Están muy sensibilizados Nos están esperando Los niños colaboran todos Entonces ya prácticamente no tenemos Ni siquiera en el formulario que le mandamos a llenar La no atención, casi que el 100% de los niños son atendidos en la escuela La escuela número 32 Afortunadamente fue una de las escuelas en las cuales pudimos llegar A completar la totalidad de las altas odontológicas Veníamos ya años anteriores realizando todo lo que es la parte educativa Pero bueno, no se podía haber llegado a abarcar todo lo que es la parte de la atención Por suerte el año pasado pudimos concretar ese sueño Que era poder tener una escuela rural con una alta odontológica En la cual realizamos primero previamente toda la parte educativa Se le hace la enseñanza de cepillado La entrega de los cepillos Más que nada de la parte preventiva Y después a todos los niños se les entrega una autorización Que van a sus domicilios En los cuales los familiares autorizan Si se les puede realizar la atención o no A los niños todos los que están autorizados para realizar dicha atención Se les hace una ficha clínica Y en dicha ficha ahí se constatan todo lo que tienen para realizarse Bueno, posteriormente se atiende a cada niño Y se trata de llegar a lo que nosotros le llamamos un alta integral o un alta básica Que afortunadamente pudimos llegar a la totalidad de los 40 niños Que concurrían el año pasado a esta escuela Llegar a esa totalidad de niños de altas Creo que lo más importante es que la empresa sigue en esta línea El representante, digamos, de la empresa para América Latina Tiene a bien hacer, digamos, donar un rincón de juegos Porque creo que acá se maneja, digamos, una propuesta de lo más piayetiana El juego es lo que construye la moral de los niños Y un niño que está en este lugar Con un lugar, digamos, que cuida tanto lo que es lo ambiental También tiene juegos que acompañan este crecimiento En forma educativa y recreativa Tenemos una deuda con Flores porque desde el año 2008 Que fue cuando se inició el programa rural Flores fue uno de los departamentos que nos quedó como afuera del programa Y teníamos dos o tres escuelitas rurales Pero nunca con la fuerza que le pudimos dar a otros departamentos Así que ahora tomamos la decisión de trasladar un móvil acá Dejarlo fijo en Flores Para poder abarcar la totalidad de las escuelas rurales del departamento Uno de los problemas que teníamos para poder llegar a todo lo que eran las escuelas rurales Era el traslado Que se complicaba un poco lo que era la coordinación Para poder llegar hasta todas las escuelas Y bueno, afortunadamente hoy contamos con este móvil Que es el puntapié inicial para poder llegar y cubrir todas las escuelas Que era uno de los deseos de este programa Poder abarcar a todo lo que era la parte urbana Pero que los niños más imaginados Que son las escuelas rurales Que no pueden acceder a la ciudad para poder tener su atención Que puedan tener esa igualdad A lo que se apunta que todos los niños tengan los mismos derechos Se trabajan los hábitos Incluso muchas de esas escuelas tienen comedor Entonces participamos mucho con la gente que forma parte de la cocina Entonces que son las encargadas de la higiene O sea, los chicos terminan de comer, se higienizan Y aparte muchos de los proyectos que forman parte de las escuelas Para la finalización de ciclos A veces terminan siendo, dándole énfasis a la parte salud local Y se hacen actividades lúdicas, recreativas O el cierre, incluso hasta el cierre de fin de curso Entonces toda la parte preventiva la tienen muy asumida los chicos Y aparte el cepillado en la misma institución De los niños que van al comedor también se realiza O sea, que la parte preventiva está muy sensibilizada Ha llegado a todas las escuelas ¡Aquí está el cepillado!